No sé qué está pasando aquí, pero este juego no me gusta. ¡Ay! ¿Qué es esa cara de terror? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay unos niños que ya no tienen 100 de... ¿Qué es eso que está prendiendo? Hay un monstruo de fuego. ¿Dónde estás tú, Pijín? ¿Dónde estás, Pijín? ¿Dónde estás, Pijín? No te veo. ¡Ah, ya! Pero no te acerques al monstruo, Gati Pinky. ¡Gati Pinky! ¡Ah! ¿Qué pasa? Gracias. Me voy a subir. Vámonos para arriba. Sí, vámonos. Ahí creo que no sube el monstruo. Perfecto, he convertido generador de nuevo. ¡Ay, qué tranquilidad! Bueno, yo tengo 94 de salud. ¿Qué no ves? ¿Era un monstruo el que nos ataca? ¿Era un monstruo el que nos atacaba? ¿Qué? ¿Monstruo? ¡Ja, ja! Dejen de ser tontos. Nadie nos cree. Yo sí vi un monstruo. Todos de la cabeza a la cama ahora. Bueno, ahora sí ya tengo sueño porque... La verdad, con ese monstruo que me apareció yo ya no quiero saber nada. Yo no quiero despertarme de ese sueño. Y ahorita voy a aprovechar porque tengo solo 94 de salud y ya me voy a dormir. ¡Papi, corre! ¡Aquí! ¡Goto, ve! ¡Por eso ve a la cama! ¡Aquí! ¡Ay, ay! ¡Sasta! ¡Ay, ya te lo ganaron, papi! ¡Que yo no quería! Yo ya me voy a acostar. No, no, venga, no. ¿Dónde estás? En la última cama de hasta la ventana. ¡No te veo! ¡Papi, dile! Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Vamos a dormir ya. ¡Ah, no! ¡Ay, ya me está agarrando el sueño! ¡No me perdés! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Puedo brincar de mi cama o no? ¿Qué es eso? Ya, puedo brincar de mi cama. ¿Qué está pasando, amigos? ¡Oh, my God! ¿Nadie ve eso? ¿Qué cosa? Yo no veo nada. Yo se lo vi. ¿Qué era? Era una lumbre. Sí, pero no podía ver bien lo que era. Sí, yo tampoco podía ver bien lo que era. Era el monstruo. Pero la niñera dice que no hay monstruos aquí. Yo también lo vi. También lo vio Megaprinces. ¿Qué está pasando? Me puedo salir a asomar a ver si hay un monstruo. Ay, ¿qué? ¿La tipinqui? Estoy aquí con la tipinqui. Ya me voy a acostar. Buenos días, niños. Ya dijo buenos días, niños. Llegando a la planta baja de la cafetería para el desayuno. Vamos. Vamos. Vamos abajo para el desayuno que nos va a dar la niñera. ¿Ya sabes qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Ok. Ok. Ok, ok. Aquí es el área de juegos. Ya llegué al comedor. Ya llegué al comedor. Papi, ¿te corras? Ya. No me puedo sentar. Ya. Quiero de comer. Quiero de comer. ¿A qué horas me van a dar de comer? Hoy en día estamos teniendo panques. Ahí está. ¿No que iban a dar hock case? Ya ves que eres mentira. ¡Wow! Me encantan los panques, dijo Iguazú. Pero ya que nos dé. Si no me voy a brincar y yo me voy a servir. Ahí está mi panqué. ¡Niam! ¡Niam! ¡Qué rico! ¡Qué rico panqué! Ya se me acabó mi panqué. ¡Ya se me acabó mi panqué! ¡Está conmigo, amigo! ¡Qué rico! Creo que ya no van a pasar cosas de terror porque ya está todo muy alegre aquí. ¡Sí, viejo! Ya no me da miedo. ¡Sí, viejo! Nada más que espero que ya no se haga de noche porque cuando se hace de noche pasan cosas. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué hora es? No lo sé. Como estoy chiquito, no sé qué hora es. El tiempo de juego. ¡Uh! Vamos al área de juegos. Aquí mi lugar favorito es la de la alcaldía de pelotas. Me gusta aquí, dice, juega con tus amigos. ¡Uh-huh! ¡Trenesito! ¡Trenesito! Es un tiempo de la alcaldía de pelotas. Sí. ¡Chu-chu! 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 ¡Adiós! 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 ¿Adiós! ¿Adiós? 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 ¿Tú puedes comer algo para que se te suba la sangre? ¿Qué pasa? Hola, chicos. Yo voy a ir por un corto tiempo. ¡Ay! ¿A dónde se va a ir, Lili? No, Lili, no nos dejes. Alice, más Wee Bay, no charge a Mike, que sude, y hoy Jebis, ¿ok? No entendí. ¡Está bien! Bien. ¿Quién dijo bien? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes en inglés? Yo la voy a seguir mejor, por favor. No te vayas, Lili. Me estoy contigo, Lili. ¡Lili, no! No nos dejes solos, Lili. ¿A dónde? ¿Arriba? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que va a pasar? ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Hay una niña gatipinqui que se subió al ropero. No quiere subir. ¿Cómo me subo, gatipinqui? Con la orillita. Por el caparazo. O a veces se puede ir. Ya. No quiero llover ningún monstruo. ¿Por qué se está yendo la luz? ¿Por qué se fue Lili? Sí, sí. Es nuestra niña. Y mira, nos tiene que cuidar. No, no tiene que cuidar. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! No puede ser. Ahí ya vi un monstruo. Está un monstruo atacando a una chica. ¡No puede ser todo! El monstruo de poner la casa en llamas. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, my God! Vamos a morir. ¡No! Soy muy pequeño para morir. Rápido podemos usar el extintor de incendios. Vamos al extintor de incendios. ¿Dónde está? ¡Stopte, Fire! ¡Stopte, Fire! Se me está bajando la sangre. ¿Dónde está el extintor de incendios? Alguien que lo encuentre, niños. ¡Niños! Alguien encuentra el extintor de incendios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, échale, échale, Gatipinqui. Échale, Gatipinqui. Échale a todo. Ya tengo 69 de sangre. ¿Y tú? ¿Y tú cuánto tienes de sangre? Es todo. He terminado con este lugar. Gatipinqui, ¿has terminado con este lugar? Debemos escapar de este lugar. ¿O esperar a volver a Lili? No sé, Gatipinqui. Debemos escapar del curso. ¿Vamos a morir aquí? No, Gatipinqui, no digas eso. No. Tenemos que encontrar una manera de salir. Yo dije eso. Yo no dije eso. Porque aquí está la puerta y no se puede salir. Mira. Además que la aprieto, no. Además que la aprieto, no. Recuerda haber visto una abertura por aquí. ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está esa niña? Quebran abertura. Sí. Hay un túnel. Vamos. ¿Dónde me subo? Sí. Aquí está el túnel. He encontrado la ventilación. Necesitamos encontrar una herramienta para abrirlo. Vamos con una herramienta para abrir esa cosa, niños. ¿Qué herramienta? ¡Hurra! La encontró. Encontró un martillo. Vamos. La encontró un martillo. Ya. Ya abrió. Vámonos. Yo no quiero ir de aquí ya. Porque este monstruo me está dando mucho terror. Escape en 30 segundos. ¿Dónde están todos los niños? Yo no quiero ir a donde están todos los niños. Quiero escapar de aquí porque hay muchos monstruos. Y la verdad... ¡Ay! Me caí. Me caí en el túnel. Que no puedo salir. Creo que todos estamos cayendo ahí. ¿Qué pasa? En lo que se acaba el tiempo. Es que encontramos justo en el lugar aquí. Estamos atrapados aquí abajo. ¡No puede ser! Todos caímos en la misma trampa. Creo que si nos salta no sé qué. Hub top the break. Vente open. Que todos brinquemos. Todos brincando. Ya. Ya salimos. Por fin en el restaurante. ¿Qué era? ¿Una pérdida del tiempo? ¿Quién era una pérdida del tiempo? Lily va a volver en cualquier instante. Permite salir antes de que nos metan en problemas. Vámonos ya. Unos niños ya se salieron. Pero ¿por dónde me puedo salir? ¿Qué? ¿What? Ya salí. Vámonos a ir a la entrada donde entra Lily. Aquí no pasa nada. Alex más. Live everyone here. ¿Por qué habla de repente Lily en inglés? Que no lo entiendo. Oh, sí. Ah, que si está aquí Alex Mildo. Pero no quiero. Era un monstruo. ¿Era un monstruo? No hay ningún monstruo. ¿Cómo no? Yo también lo vi, Lily. Deben estar soñando. No, yo no estoy soñando, Lily. Es que de verdad, a mí no me lo voy a tomar. Me voy a tomar una siesta. ¿Dónde está Lily? ¿Por qué se va a tomar una siesta? A ver que se le aparezca. Yo te acompaño. A ver que se le aparezca el monstruo a Lily. A ver, vamos todos a acompañar a Lily para que se le aparezca el monstruo. Y ya por fin nos crea. Aceptar que no van a creer en nosotros. El monstruo nos va a comer a todos. El monstruo, Lily. Tenemos que salir de aquí. Debemos obtener distancia. Mientras que ella está tomando su siesta. Ella nunca iba a saber. ¿Cómo no? Sí sabe, Lily. Sí sabe que hay monstruos. Creo que ella es parte de los monstruos. ¿De dónde se fueron todos los niños que me dejaron aquí solo con Lily? La parte de la puerta de atrás todavía está abierta. Vamos. Vamos, niños. A la puerta de atrás. ¿Qué está pasando en la puerta de atrás? No. El jardín de la puerta está bloqueada. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Espera, me pueden romper el vidrio con mi martillo. A ver, rómpelo. Una niña va a romper el vidrio. ¿Por qué me mataron? ¿Por qué me mataron? No es lo que te pasó en la historia. Regresa.